Música Hubo una vez un grupo de ranitas que iban caminando hacia una dirección concreta por medio de un bosque. Sin embargo, durante ese trayecto, dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo, viendo en la situación que estaban, el resto de sus compañeras, en vez de animarlas, de motivarlas a que salieran de allí, incluso en vez de ayudarlas, empezaron a decir cosas como No, no vais a poder. Estáis ya sentenciadas a la muerte porque ese hoyo es tan profundo que no vais a poder salir. En el comienzo, las ranitas, a pesar de los comentarios, seguían intentándolo, saltando y saltando con más fuerza para poder salir de aquel hoyo. Y sus compañeras seguían diciéndole cosas negativas. No vas a poder. Tú no puedes. Mira que esto está muy difícil. Ríndete ya de una vez por todas. Una de ellas, después de un tiempo, escuchó esas palabras y se desistió. Se rindió por completo y simplemente dejó de intentar salir de ahí. Y se derrumbó y murió. Sin embargo, la otra ranita, aún con más fuerza, intentó saltar con más, con más, con más ganas, porque ella tenía un objetivo. Salir de ahí. Salir de una vez por todas y seguir ese camino que estaba junto con sus compañeras. En ese momento, dio un salto tan, tan, tan fuerte que logró salir de aquel hoyo. Las compañeras, asombradas y contentas de que habían salido, dijeron que, ¿cómo es posible esto? A pesar de todo lo negativo que te dijimos. En ese momento, aquella ranita intentó explicarles que ella era sorda y que nunca había escuchado aquellas palabras, sino que incluso pensó que les estaban animando a seguir adelante. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y así es, tal como dice esta palabra, muerte y vida, tenemos en nuestra lengua. Así como habéis podido ver en esta pequeña historia que hoy quería compartir con vosotras, que me ha sorprendido mucho, virtuosas, guerrero, por lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte de esta reflexión. Algo distinto que quería hacer con vosotras, porque así como las compañeras ranitas, en vez de dar vida, en vez de ayudar, en vez de motivar, dieron palabras de muerte, palabras de desánimo, de derrota. Una de aquellas ranitas, que tranquilamente te puedes sentir identificada o identificado, pues escuchó esas palabras, lo guardó en su corazón y acabó rindiéndose, desistiendo de todo. Sin embargo, muchas veces, como yo digo, tenemos que hacer oídos sordos a todas aquellas palabras de derrota, a todas aquellas personas que quieren desanimarte, que quieren que te rindas. Yo sé que todos estamos luchando por un objetivo, sea profesional, sea en los estudios, sea en la familia, sea con tu matrimonio. Todos estamos luchando por algo y estoy también segura de que mucha gente a tu alrededor está con esas mismas palabras. Tú no puedes, tú no sirves, no lo vas a conseguir. Esto es muy difícil y eres la insignificante para conseguir algo grande. Te lo digo porque ya me pasó. No voces, no voces en mi caso, de gente alrededor, sino conmigo misma. Pues hoy yo quiero que te levantes, así como esta ranita saltó tan, tan, tan fuerte que de un salto salió del hoyo. Yo quiero que te levantes junto conmigo y digas alto y claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjalo en los comentarios, todos. Yo quiero ver este vídeo lleno de comentarios diciendo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios está contigo y si Dios está contigo no hay nada imposible. Tú puedes salir de ese hoyo, tú puedes alcanzar muchas cosas quizás, cosas que ni siquiera te habías imaginado. Pues yo te digo que sí, que lo vas a alcanzar. Dios cree en ti, nosotros confiamos en ti y tenemos la certeza de que grandes milagros y grandes victorias van a venir para tu vida en este año de 2023, que estamos a mitad de año ya, un poco más de mitad de año, pero todavía quedan meses para alcanzar grandes cosas. Por eso, virtuosa guerrero, ya sabes, no hagas caso a las palabras de muerte que este mundo te quiere dar, sino todo lo contrario, escucha las palabras de vida. ¿Dónde? Pues aquí mismo, en nuestro canal de YouTube. Por eso está el pan de cada día, el programa de Mujer a Mujer con todas las secciones que nosotros preparamos con inspiración de Dios para ti. Escucha estas palabras, estos mensajes de vida que te van a ayudar y que te van a levantar muchísimo. Por eso me gustaría que, no te olvides, si te ha gustado esta reflexión, este momento de pensar todas juntas, deja aquí tu manito arriba, tu like, ¿vale? Deja tu comentario, como yo te he dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sobre todo suscríbete si eres nueva, si eres nuevo, sé más que bienvenida, más que bienvenido a esta hermosa familia, a este hermoso, bello canal de YouTube que tanto está ayudando a todas las personas. Y por supuesto, no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que salen aquí abajo para que también puedas nutrirte en otras plataformas que siempre estamos subiendo contenido día tras día para llenar de vida al mundo entero. Espera, espera, que aún no me puedo ir sin dejarte este recado de parte de nuestra querida pastora Andrea. Ella me ha encomendado una misión. ¿Cuál es? Pues deciros que en el próximo lunes tendremos nuevamente las preguntas y respuestas con ella. Por eso yo quiero, por favor, pedirte que aquí en la cajita de los comentarios nos dejes una pregunta, sea sobre algo que tú quieras saber, como anteriormente en el otro vídeo de preguntas y respuestas, ella nos iluminó, nos enseñó muchísimo incluso acerca de su maternidad, de cómo ella lo vivió, de cómo enseña a nuestro David Marcelo. Pues ya sabes, si quieres saber más, tienes más dudas, más preguntas, ¿a qué esperas? Déjalo aquí en tus comentarios porque vamos a hacer algo muy especial y muy diferente. Ella va a elegir por sorteo a una de vosotras, de todas las que vais a dejar aquí en los comentarios, ella va a elegir así, a dedo, a cerrado, a ojo cerrado, como quien dice, y va a estar dando un detallito muy especial, seas de donde seas. Por eso prepárate, deja ahí la mayor cantidad de preguntas posibles si quieres llevarte este regalito. Y ya sabes, que conmigo Cristina nos vemos próximamente en una nueva reflexión. ¡Nos vemos!